A mí me tocaba defender el arte, pero hoy te pido que marquemos juntos un gol muy importante. Te invito a que te sumes al equipo más solidario del país, Donando a Teletón. Cuando vayas a pagar tus facturas de servicio en alguna boca de cobranza, aprovecha y doná. Juntos vamos a transformar vidas. Por las familias de Teletón, el 4 y 5 de noviembre, demos vuelta al partido.